hola hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal en el día de hoy vamos a hacer estas riquísimas media lunas de manteca son súper ricas para acompañar el desayuno la merienda son muy fáciles de hacer pero tiene su técnica tiene su leudado su reposo así que por acá le voy a estar dejando los ingredientes pero no se preocupen que como siempre se los voy a dejar en la cajita de descripción donde donde dice suscribirse hay una flechita a la presionadas y te lleva directamente a la descripción del vídeo por acá te estoy mostrando los ingredientes quería mostrarte que estas media lunas de manteca también las vamos a hacer con leche en polvo queda muy muy bien vamos a necesitar una pizca de sal en este caso vamos a usar margarina si no vamos a usar manteca usar margarina huevos en este caso también tengo harina tres ceros pero si tienes harina cuatro ceros muchísimo mejor va a quedar más fina la masa como te contaba esta receta lo primero que vamos a hacer es la esponja si vamos a hacer poner a aleudar con una cucharadita de azúcar una cucharadita de la harina y un poquito de agua tibia vamos a darle de comer a la levadura como se dice y lo vamos a dejar que hacer con la mezcla de esponja entonces en un acá tenemos en un bols la harina en este caso vamos a hacer solamente medio kilo de harina van a salir más o menos unas 30 media lunas de manteca vamos a colocar todo en un bols menos la margarina que vamos a hacer el empaste esta es una masa hojaldrada así que va a llevar empaste vamos a poner una pizquita de sal por el borde ya colocamos el azúcar, la leche en polvo vamos a mezclar todos los ingredientes y vamos a poner en el medio un huevo y dos yemas eso es lo que va a llevar nuestra receta en este caso también le vamos a poner una cucharada de miel si tenés malta le podés poner una cucharada de malta eso lo que le va a dar a nuestras medialunas es un poco de humedad y el color doradito que queda en el frente cuando lo cocinamos por arriba le queda ese color doradito le vamos a poner una cucharadita de esencia de vainilla y si tenés ralladura de medio limón también se lo podés poner en este caso yo me olvidé pero vos se lo podés poner la ralladura de medio limón y le vamos a poner 12,5 gramos de levadura como verás lleva muy poquita levadura así que el deudado va a ser más tardío también y eso le va a dar a la masa que se esponje más que se haga más hojaldrada que eleve mucho más pero se va a tardar más o menos cuánto una vez que terminemos de armar las bandejas dobla su volumen dependiendo del lugar el clima que tengas donde estés la temperatura pero más o menos una hora y media dos horas que doble su volumen bien despacito porque tiene muy poca levadura colocamos la esponja que hicimos con la levadura vamos a empezar a mezclar todo muy bien a empezar a tomar la harina y vamos a ir poniendo de a poquito el agua tibia siempre el agua a temperatura ambiente para que no nos queme la levadura y seguimos mezclando lo que tiene esta masa que vamos a tener que ir amasando dejando reposar vamos a hacer dos vueltas dobles que ahora les voy a mostrar como la hacemos y seguimos amasando seguimos tomando harina colocamos agua de a poquito tiene que quedar una masa lisa bien homogénea y blanda si no tiene que ser un masacote tiene que quedar una masa bien blanda vamos a bajar a la mesa de trabajo y vamos a amasar más o menos durante unos 15 o 20 minutos lleva muchísimo amasado pero eso nos va a ayudar a que nos quede una receta bien bien esponjosa bien rica suave le vamos a poner muy poquita harina lo menos posible esta es otra de las recetas que vamos aprendiendo como les contaba vamos a empezar a subir recetas de panes dulces salados siempre con la palma de la mano si no tenemos que presionar la masa contra la mesada sino que con las palmas de la mano nos tiene que quedar una masa homogénea y blandita y así nos tiene que quedar la vamos a dejar que descanse la vamos a tapar con un film unos 15 minutos tenemos un poquito de harina que siempre dejamos extra y una vez que hayan pasado los 15 minutos lo que vamos a hacer es estirar la masa hacer un rectángulo para poner el empaste vamos a estirar bien vamos a hacer un rectángulo y le vamos a comenzar a poner el empaste le vamos a poner en este caso tengo margarina puede ser con manteca vamos a ir poniendo en el centro y vamos a dejar los bordes libres luego lo que vamos a hacer es vamos a doblar la masa y la vamos a dejar descansar un ratito cuando digo un ratito digo unos 10-15 minutos para que la masa descanse un poquito y luego vamos a comenzar a hacer los dobleces vamos a llevar la masa al centro el otro extremo encima vamos a presionar un poco le vamos a poner un poquito de harina abajo para estirarla simplemente para que se expanda la manteca la margarina vamos a estirar un poco con el palote como les contaba para que se expanda la margarina la vamos a doblar simplemente para que descanse y lo vamos a dejar 15 minutos tapamos con un film para que nuestra masa no se seque la dejamos descansar 15 minutos una vez que la malla haya descansado vamos a empezar a estirar para hacer el primer doblex doble si estiramos bien esto lo que nos va a permitir es que se vaya expandiendo la manteca para que empiece a hacer el hojaldrado y vamos a llevar la primera parte al centro este es un doblez simple si es simplemente para que la masa vuelva a descansar porque en este caso el clima está un poco caluroso entonces la manteca se derrite lo que voy a hacer la voy a llevar unos 10 minutos a la heladera simplemente por el tema de que la manteca se derritió y luego vamos a seguir con los dobleces una vez que pasaron esos 10 minutos nuestra masa volvió a tener textura entonces lo que vamos a hacer es volver a estirarla y ahí y ahí recién vamos a hacer el primer doblez doble espero que me puedan entender yo sé que no es difícil porque si yo lo puedo hacer vos lo podés hacer así que ahora sí vamos a estirar bien la masa vamos a ver vamos a ver una vez que tengamos un rectángulo vamos a llevar al centro la otra parte al centro y ahora lo volvemos a doblar este es primer doblex doble que hacemos ahora lo que vamos a hacer vamos a dejar descansar 15 minutos la tapamos con un film una vez que pasaron los 15 minutos vamos a volver a estirar nuestra masa con un poquito de harina muy poquito de harina estiramos nuevamente ah 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 y vamos a hacer el segundo doblez doble vamos a dejarla descansar por última vez unos 15 minutos luego de transcurrido esos 15 minutos vamos a estirar la masa más o menos de medio centímetro y este es el molde que les muestro de 11 de largo por 9 de ancho es para hacer estas riquísimas media lunas de manteca lo que vamos a hacer ahora como les decía un rectángulo de medio centímetro de espesor y vamos a comenzar a cortar las medias lunas una vez que tengamos el rectángulo hecho vamos a cortar los bordes si cortamos bien los cuatro bordes vamos a medir la mitad con nuestro molde y vamos a cortar siempre no arrastrar el cuchillo siempre ir levantándolo medimos bien y vamos a empezar a marcar los triángulos así vamos a hacer con toda la masa y vamos a empezar a enrollar estiramos bien como verán queda una masa elástica si vamos a estirar bien de los costados hacia adelante y vamos a enrollar vamos a enrollar estirar la punta y así nos quedan que quede bien pegadito las vamos a ir poniendo en una placa que vamos a enmantecar previamente vamos a ir poniendo en una placa que vamos a ir poniendo aquí las o menos tienen una placa que vamos a ir poniendo en un lugar Acá les muestro la placa previamente enmantecada, vamos a poner uno al ladito del otro y presionamos hacia adentro. Lo vamos a llevar a la placa, lo vamos a dejar que doble su volumen. Una vez que dobló su volumen, lo que vamos a hacer es batir un huevo con una pizca de sal, una pizca de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla para pincelar. Acá les muestro. Pincelamos todo muy bien y lo vamos a llevar a un horno 160 a 170 grados de 25 a 30 minutos. Pincelamos todo muy bien. Como les digo, siempre si gustas, si querés suscribirte a mi canal, no te olvides de darme like y activar la campanita para que cada vez que suba video te notifique. Los invito a mis páginas de Instagram, a mi página de Facebook, Lulibro, Cocina, Blogs y más. Y acá te muestro que hice un almíbar para darle aún más brillo a estas riquísimas media lunas de manteca. Como te digo siempre, cuídate, cuida a tu familia, te mando un besote enorme y nos vemos la próxima semana. Feliz Día de las Madres para todas, espero que la puedan hacer, compartir y disfrutar. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.